Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandy from TubeTuber y DazPrecio Y hoy vamos a reaccionar a Memes Random 569 Sin más que decir, comencemos con el chiste de Argentina ¿Y cómo me estable? No che, ¿qué copa es esa? ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime Yo, yo después de ver, vuela por cinco minutos Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? Con este truco, banda Ay, ayúdame, chavito, dijeron Oigan, miran, miran el avatar ¿Qué opinan del avatar? Quiero... Quiero comentarios sobre el avatar Ay, no Los pendejos Y no dejo de subir Ay, no Mientras tanto Vamos a ver qué locura es esta What's up What's up Wey, ¿qué crees que me pasó? What's up ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, venga El lunes que fui a la peda Le pasé mi número a una chava Que porque le gusté Ay, no mames Esa hija de puta Me cambió a Movistar No, Movistar Participante Se pasa un poco con la sal La sal Jurado de Marte Ay, no Lo peor es que es real Me cambiando mi voz Cada vez que soy rechazado Por la ciega Ay, no Ay, no Porque no es muy duro A la verga ¿Qué pasó? Ay, no Lo peor es Miren cuántos corazones Tiene esta vaina No ¿Por qué la gente es así? A la verga Mucho en Latinoamérica, señor Ah, parece el Ay, se movió el nombre Esa vaina Chicorita Chicorita Ay, no Demasiado Pokémon Mátalos con tu éxito Y entiérralos Con tu sonrisa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Banda Para reflexionar Banda Locura Mientras tanto Ay, no Que cuelga esto Paquete Tres Boxer Encaje Hombre Le sería Para hombre Ay, ay, ay Para sorprender A los suegros ¿Qué? Precio, Steven Precio Precio No 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 ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Traigo unas ganas de besarte tan lento como trámite del gobierno Todo un galanazo Tovo un galanazo Tienes utilina No Pero que es eso Ay no, el conale Que demorio fue eso 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 Si el conale Ay, 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 ay No, chicos, no Es demasiado épico Cuando se acercan a pedirme comida Yo el menos afrentoso Afrentoso Yo en Venezuela La puta madre Como olvidar esos tiempos Pero, ¿qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% Por alguna razón El 100% Ay, no No, o sea Contra la ayuda te lo paso Pero contra el asfalto No va a servir un coño Y el hombre más listo Richard De Los Cuatro Fantásticos No Mientras tanto Mi amigo el tiburón En la escuela Se explican animes Difíciles de comprender Como Cell Death Note Y Evangelio Eso está editado, señor Está editado Mujeres Un beso Pasa que pudo real Porque tengo seguro Que ninguno ¿Qué pasó aquí? Oye, parece Parece la imagen Del indio modo sexo Que verga Traeme a tu mamá Yo Traeme a la tuya ¿Por qué me río esta mierda? Malcriado, malcriado Banda, malcriado Locura Oh, no, otro más Josué vino por su corte Y quedó súper guapo Listo para ir a su fiesta En el Kinder Vamos a ver qué pasó O sea, no es la bandera de Cuba O no sé Bueno, no sé O que estás en serio Banda, no me... Ay, no No, no me dejaron Me trae el Kinder Veo un men sin chambiar Yo en corto A la verga Paso de las doce Mi papá Mi papá viéndome descansar En mi día de descanso Sí, me pasa Otra round 18 Precio Bien, 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 bien 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 ¿Qué verga es eso? Ah, a ver, un gacho con flows Ay, no Pues todos los aliados no vienen El doctor ebrio Cambió de lugar con su perro Para fingir ser el pasajero Durante una detención Ya va Ya va El departamento de policía De Spring Eh, Springfield, ¿no? Sí Declaró con humor Que el perro no Enfrenta ningún cargo Y lo dejaron ir solo Con una advertencia Por otro lado El humano Fue puesto en adot Sí Fue puesto a disposición De la justicia Por incumplir Por conocir bajo la influencia El alcohol O drogas Exceso de velocidad Y recencia de la restauración Ay, no Por mamadas así Es que los Que los aliens Nunca van a venir, señor Nunca Digamos Y el hombre más listo Ay, no Red Richards De los cuatro fantásticos A la verga Mientras tanto Hay una publicación Yo veo soluciones No problemas Sí, gopa Es un juego muy viado Eso me recordó Cuando mi mamá Me dio dinero Para pagar la luz Estaba aquí Para pagarla Y vi el sorteo De una camioneta Y con el dinero Que me dio mi mamá Compré un número Volví a casa Le conté a mi mamá Lo que hice Y me agarró a palos Por eso joven Me lo voy a tener Que llevar preso Por eso Ay, no Al otro día Al levantarse mi mamá Abre la puerta Y se encuentra Con una camioneta nueva Estacionada En frente de mi casa Uy, uy, uy Empezamos a llorar Todos En especial yo Era la camioneta Del señor Nos venía a cortar La luz Ay, no Me agarraron A palos Ay, no No, dale duro Dale duro No quisieran aliarte Pero con ese Que culo Me dice un aplauso Un aplauso Ay, no Prase que me han robado Que me Prase que me he robado A la puta madre Anota eso Anota eso Como que La ha escuchado Alberto La ha escuchado otra vez Hace Como diciendo Que me calle ¿Sabes? Pero tú ¿Quién eres Para decirme Que me calle? ¿Quién eres? En Sudáfrica ¿No? En Sudáfrica No es En Sudáfrica Ya va Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ay, no Tócame Sí Sí Tócame La No Ay, no Después dicen Que porque no son Gay Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué es esto? A la Verga Necesito uno Necesito uno de estos señores Uno de estos Bueno amigos Sin más que decir Muchas gracias Por ver el video Conmigo Me despido Y nos vemos Necesito Mejorar esto Porque La situación está fea Y Necesito lo que me suba La autoestima Y creo que Tratar de hacerlos reír A ustedes Es parte de De eso Pero bueno Muchas gracias Y gracias por el apoyo Nos vemos Gracias 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 por ver el video.